En el capítulo anterior... Vamos a ver y confirmar el viaje a la playa. ¡Ay! ¡Nos vamos a la playa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está bien vecina! ¡Aló! ¡Doña Jesúsa! Le estoy llamando porque quiero saber si usted le puede dar permiso a la Chumita para ir a la playa conmigo. Ok, entonces sí, ¿la deja ahí? Ok, muy bien. ¡Va a ir! ¡Va a ir! ¿Ya nos vamos ahorita? ¡No! ¡No nos vamos a la playa! ¡Vámonos ahorita! ¡Llegamos a la playa! ¡Llegamos! 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 No sé en qué me metí, Dios mío. ¡Llegamos! ¡Llegamos a la playa! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Esta mañana usted va a salir de aquí renovada. ¡Me da miedo a un caramelo! ¡No! ¡Más miedo no le da bueno! ¡No, Chumita! No, no le de miedo porque no va a pasar nada. Usted va a salir de aquí rey guapísima. Y voy a quedar así el caramelo. Este... Bueno, mire. La verdad es que uno tiene que ponerle fe a las cosas en la vida. Entonces, aquí su fe tiene que aumentar. Está un poquito difícil, pero... ¡Vamos a hacer el intento! ¡Llegamos! 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 ¡Vamos a estar muy tranquila que vamos a pasar un día lindo de spa relajada! ¡Llegamos! 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 ¡Ya está bien! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Ya está bien! ¡Llegamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que aquí nos está esperando Jessy! ¡Me va a doler! ¡En serio! ¡Mami! ¡Venga! Ya, Chumita, relajese, respire Quédese tranquila porque no le va a pasar nada No, es que me va a doler No, Chumita No, 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 no se vaya Escuchemos, usted tiene que entender que en la playa van a haber chicos guapos Y a usted la tienen que ver regia Si no, no se van a enamorar de usted Es que me va a doler Se lo prometo que no le va a doler A ver, respire, respire No pasa nada No pasa nada, respire, respire Me va a hacer doler No, Chumita, no se vaya Además, ¿sabe qué? También le podemos hacer en los bigotes No, 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 no No, 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 a ver No, su mamá se fue La señora Jesúsa me dio permiso para que usted se quede aquí No mienta, caramelo Porque mi mamá no me deja despilarme Yo no miento, Chumita, usted tranqui Que yo trinque, le vamos a sacar estos bigotitos de aquí Usted va a quedar, vea, 10 sobre 10 Ay, que la pelota me metí en problemas Siga nomás, Jessy, siga Ay, yo no me mando ni más No te va a doler Ay, ya, ¿sabe qué? Y mientras usted se quede aquí Yo me voy a hacer un masaje relajante Y me voy a hacer un spa para pies, ¿le parece? ¿Te vas a dar frita? Sí, pero ya no vengo Yo me cuido así Sí, ella es buena Ya vengo No te va a doler ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!